¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo está enfrentando Uber la oposición de los taxistas comunes y corrientes? ¿Cómo está sacando adelante ese problema? Porque llegó un momento en que los usuarios de Uber temían solicitar este servicio, temían ser agredidos por los taxistas que no quieren ver a Uber como una competencia. Lo estamos haciendo a través de trabajar de la mano con el gobierno para obtener estas regulaciones. Esperemos que con la llegada de nuevos competidores y con este periodo de madurez que va a vivir esta categoría de empresas de redes de transporte, las autoridades realmente se den cuenta que los ciudadanos necesitan usar esta tecnología, ya sea para tener un ingreso extra o para moverse. Y que esperamos estas regulaciones usadas lo más pronto posible. Y lo mismo en Cancún. Esperamos que las cámaras correspondientes puedan aprobar una regulación lo más pronto posible. Ha habido muchos casos, para que los recuerdo todos, pero ha habido casos en donde han resultado graves hechos, incluso que han costado la vida a usuarios del servicio de Uber. No digo que es la generalidad, pues, pero ha habido casos muy sonados en Puebla, casos incluso en el Estado de México, asaltos, etc. ¿Cómo puede garantizar Uber que el usuario de este sistema puede viajar confiado y seguro? Si estamos viendo estos ejemplos de falta de seguridad por falta de profesionalismo o por abusos de los propios choferes asociados. Muchas gracias por la pregunta, porque justo uno de los temas donde queremos fomentar la discusión es en temas de seguridad. Lo que yo te puedo contar, Pepe, es que los procesos para la selección de socios conductores en Uber no solamente se han mantenido desde el inicio de la aplicación, sino se han robustecido. Y en las próximas semanas vamos a estar compartiendo números, vamos a estar haciendo públicos números del número de conductores que no han pasado todos los filtros de seguridad. Y este filtro de seguridad consiste en tres grandes pasos. Uno, verificación de documentación oficial, en donde incluimos una carta de manifestaciones penales. Número dos, un examen psicométrico. Y número tres, estamos haciendo un análisis de confianza que consiste en la investigación en más de 500 bases de datos públicas. ¿Qué pasa durante el viaje? Durante el viaje nosotros tenemos diferentes funciones de seguridad, incluyendo la facilidad de los usuarios y conductores de poder compartir la ruta de su viaje. Y por último, nosotros tenemos un equipo de seguridad altamente capacitado que está en contacto directo con las autoridades. En el término también de la seguridad, Carlos Olivos, me permito preguntarte sobre una información que divulgó la Procuraduría General de la República respecto a que los datos de 57 millones de usuarios de Uber en prácticamente todo el mundo fueron afectados por un ciberataque masivo y que de esos 57 millones de usuarios solamente en México fueron 900 mil usuarios. Esta información, la gente quedó muy inquieta respecto a los datos de su tarjeta con la cual suelen pagar el servicio. Lo que sucedió con este caso, Pepe, fue un uso... Una persona que tenía accesos, es decir, no rompió ningún sistema de seguridad, la persona que tenía accesos hizo mal uso de la información. Seguimos trabajando también con expertos en el tema y con las instituciones como la PGR para tratar de dar la mayor protección a la información de todos los usuarios de Uber. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!